El que hace en su día a día, digamos, seguir o no en el City, las sensaciones que va a seguir, que se va a quedar. Para ti, Vichy, hubiese sido bueno que opte por otro camino, que tenga, que juegue en otro equipo donde efectivamente juegue, porque está claro que Guardiola no lo considera como titular. No, a ver, hay muchas cosas a decir de Bravo. Primero que ese estilo, esa forma de jugar se debe a su formación. Junto con Lobo y lo nombró Lucho, fueron formados así por... Julio Rodríguez. Julio Rodríguez, el pie ha sido una virtud muy grande. Y con Bravo se ganan 30 metros, porque a la altura que se para, a la altura que está, y aparte la claridad que ya dijeron. No, yo creo que hizo bien en quedarse. Guardiola lo esperó. Es más, aún mandó a otro arquero a préstamo y esperando que él se recuperase de esta lesión, que la verdad que yo tengo la misma lesión, con otros años, otros pesos, no siendo profesional, pero uno siempre queda con secuelas. El tendón es muy complicado de curar, se pierde mucha musculatura, y él no demostró dificultades. Yo creo que a partir del próximo año él debería buscar alternativas de jugar, pero es un arquero que está en 36 años. No creo que esté, si cambia de lugar, para clubes del primero al octavo, pero sí posibilidades de jugar. Es más, aún tiene la vuelta a Chile, si es que la desea. Tengo entendido que no, que no quiere jugar aquí, pero creo que le queda cuerda para rato. Y Chile no puede darse el lujo por ningún motivo de dejarlo afuera de ninguna convocatoria. Ataje o no, ¿eh? Ataje o no. No me refiero a que tiene que ser titular, pero sí es un líder natural que Chile tiene que aprovechar.